Hola, soy Richie Griseño y estamos aquí celebrando este gran ambiente, este gran evento Acereros contra Durango ¿Cuál es el marcador favorito? ¿A quién le vas? Eso es lo que le mandamos a la gente Aquí, en el Estadio Monclova Bueno, el ambiente se va a poner bueno ¿Cuál es tu favorito? Claro que Acereros, ¿verdad? Buenas tardes Richie, muy contenta porque venimos a la inauguración de los Acereros y apoyarlo Claro, oye, sabemos que hoy empezamos, hoy empieza la Liga de Béisbol Acereros contra Generales de Durango ¿Cuál es tu, cuál es, tú crees que, o sea, ¿cuál es tu pronóstico o el ambiente que tú, que hacemos aquí en el Béisbol? Bueno, pues yo creo que la gente monclovense, este, traemos la camiseta bien puesta con los acereros Y el día de hoy yo calculo que vamos a quedar unas 12 a 1 Vamos a darle con todo ¡Arriba Acereros! ¡Vamos con todo! Pues el mejor porque la afición de acereros nunca defrauda Lo hemos visto desde el campeonato con el 2019 Y pues esperamos lo mejor, apoyando nada más Pues sabíamos que teníamos dos años sin abrir el estadio ¿Tú crees que ahorita es bueno para generar y poder poner el ambiente el día de hoy? Sí, claro que sí Y si tú te pones a ver los juegos de la temporada pasada, como quiera hacía falta la gente Y así había entrada, pero como quiera hacía falta un poco más de apoyo Pero ¿Cuál es tu marcador para ti? Pues yo pienso que va a ganar acereros por diferencia de 8 carreras, por lo menos ¡Arriba Acereros! Oye, ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios Oye, sabemos que hoy es el día para celebrar acerero contra generales de Durango Así es Dos años, nos tardamos para abrir este evento de los acereros ¿Y qué más? Empezamos el día de hoy ¿Tú crees que esta noche es día de fiesta? Así es, esta noche vamos a ganar Un 3-0 4-0 ¿Canto así? Bueno, di Arriba Monclova y arriba Acereros Arriba de la Fuerza Azul y arriba Monclova ¿Cómo andas? Bien, bien Richi, todo bien, gracias a Dios ¿Qué te parece el ambiente que hoy se vive? Acereros contra generales de Durango Excelente el ambiente ya esperado desde hace mucho tiempo Ya béisbol otra vez Y excelente el ambiente, a ver qué tal Definitivamente va a ganar Monclova y va a ganar por una buena cantidad de carreras Unas 10 a 2 yo digo Arriba Acereros, arriba Monclova, futuros campeones Isai Joel Díaz Oye, hoy sabemos que es un evento de celebración Viene Monclova contra generales de Durango ¿Qué ambiente tú crees que se va a vivir el día de hoy? Familiar, siempre es familiar aquí en Monclova La gente viene a disfrutar con su familia, su esposa, sus hijos Papás, mamás Y pues es muy bonito aquí Se ve muy bien el béisbol aquí Se disfruta y pues tenemos el mejor equipo de la liga Hablando de pronósticos ¿Tú crees que pronóstico se va a manifestar ahora? Acereros va a sacar 15 carreras Y pues les va a dar chance a aquellos unos 2, 3 carreras ¿Tú qué crees que el marcador va a dar vueltas el día de hoy? Va a ser como 10 a 4 Arriba Acereros, arriba Monclova Ni modo Bueno, nos encontramos con unos chavos aquí Monclovenses Acereros de corazón ¿Cómo andan? Bien, bien, bien ¿Cómo se llaman? Jonathan, César, Julio Oye, sabemos que hoy se va a celebrar el día de hoy Porque viene Acereros contra Generales de Durango ¿Cómo andan? Bien Oye, ¿usted cree cómo se va a poner esto? Bien bonito, bien chido, bien padre Bien perrón, ¿verdad? Claro, porque viene Acereros Y yo apoyo Acereros Vienen listos chavos, vienen con todo Sabemos que ya tenemos 2 años que no nos dan estos eventos ¿Cree que van a celebrar el día de hoy o no? Sí Gracias, Acereros va a ganar Arriba Monclova ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien hermano ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Sí, esperemos que cumplan con toda la expectativa que tenemos la afición Y pues esperemos ganar, ¿verdad? Ok ¿Cuál es tu marcador? Yo creo que un 7-3 a favor Acereros Arriba Acereros Sabemos que hoy se juega Acereros contra Generales Generales de Durango Pues, sí, o sea, hoy sabemos del juego y pues venía acá Oye, se va a beneficiar un buen ambiente el día de hoy ¿Tú crees que va a haber un buen ambiente? Sí, porque pues al primer día ya no había entradas Y pues ya ahí te estaba llenando Claro Arriba Acereros, arriba Monclova Darío Macías Oye, hoy se celebra el día, el día, el día El día de los Acereros Sí, ya estábamos esperando la inauguración Estamos muy contentos de verla aquí Y pues vinimos a apoyar al equipo Pues esperemos que ganen Viene Acereros contra Generales de Durango ¿Tú crees que eso se va a poner machín? Sí, obviamente Y pues como siempre vamos a ganar Sí, porque ya somos ganadores Entonces yo creo que hoy viene un buen resultado Hablando de resultados ¿Tú cuál es tu marcador? Un 7-4 ¿Es tu pronóstico? Sí, mi pronóstico Oye, ¿crees que hoy la fiesta se va a prender a todo lo que da? Sí, la gente está esperando mucho esto Ay, qué perra saliste tú Y pues va a estar muy bueno hoy No, pues es bueno y Oye, invita a la gente a ver a los Acereros contra Durango Los invitamos hoy ¿Hoy queda 21 o no? ¿22? Hoy es viernes y los invitamos a todos a que se vengan aquí al Estadio Acereros A festejar la inauguración Y di, arriba Acereros, arriba Monclova Arriba Acereros, arriba Monclova Arriba Monclova y arriba Richie Briseño Hola, ¿cómo están? Soy Richie Briseño y estamos con unos aficionados del béisbol ¿Cómo andan? No, con madre, ¿todo bien? ¿Tú? Bien, bien Claro Oye, hoy se juega Acereros contra Durango ¿Se va a poner el ambiente bueno, sí o no? No, ni modo que no Sí, se va a poner bueno el ambiente Oye, tenemos dos años que no lo hacemos Este ambiente, entonces tenemos Tenemos esas ganas de verlos a nuestros jugadores favoritos No, no, no Es un partido Un juego más dicho único ¿Sí o no? No, sí, va a estar bueno el juego Y más por ustedes a inauguración Sí, va a estar bueno Oye, hablando de eso Todos sabemos de quién va a ganar Cómo le van a hacer Hoy, ¿cuál es el marcador de ustedes? Nada, casi no le decía al béis Pero pues va a ganar Acereros No, más Acereros va a ganar Sí, va a ganar Acereros ¿No sabemos el marcador? Bueno Un 8-0 Claro que sí Entonces digan Arriba Acereros, arriba Monclova Arriba Acereros, arriba Monclova Arriba Acereros, arriba Monclova Arriba Acereros, arriba Monclova Hola Estamos aquí en el béisbol Acereros ¿Cómo se llama? Federico Reyes, amigo Oye Sabemos que hoy se va a celebrar este gran ambiente ¿Cómo se va a poner el ambiente? Como siempre, como siempre se pone el oro más grande de México Este, con mucha gente y mucha afición Que le guste el béisbol Claro Usted es un apasionado del béisbol Exactamente, así es, amigo Así es Claramente, Acereros Así es, somos de aquí de casa de Monclova, Covilo Así es Así es, eh Oye Sabemos que tenemos dos años sin este juego Sin este ambiente Sin esta diversión que nos deleta cada rato es que venimos aquí Oye, ¿cuál es tu marcador favorito? No, pues este, puede ser un 5-3 o un 6-5 Porque pues Durango, pues, digo, es un equipo que siempre ha estado en último lugar, amigo En las mismas temporadas que ha habido béisbol Así es Así es, más o menos Arriba Monclova, arriba Acereros Arriba Acereros, gente Pa' todo Covila Hola, ¿cómo andan? Acá bien, ¿qué pasó? Oye, se está celebrando este gran ambiente ¿Cómo crees que el ambiente se va a poner hoy? ¿Cuál es el día hoy? Hombre, pues se va a poner a gritar todos Va a estar muy feliz Acá, bien acá Oye, viene Acereros contra Durango Obviamente que favorito Y mi buen gallo son Acereros Sí, los Acereros van a ganar esta vez Creo que van a ganar ¿Cuál es tu pronóstico? Pues, que a lo mejor Y no van a echar muchos puntos Pero que mínimo ganen Claro que sí Pero es un ambiente que promete Muchas, muchas cosas Tenemos dos años sin hacerlo Entonces, puede ser que ganen Sí, puede ser, puede ser No juegan hace mucho tiempo Pero puede ser que ganen Arriba Monclova, arriba Acereros ¿Cómo andas, amigas? Si no te quedas alegre Sí, ya bien contentos Porque al fin Al fin nuevamente empieza la temporada Después de dos años Se abre el evento de los Acereros Pero ahora viene Acereros contra Durango Contra Durango, los generales de Durango Esperemos que ganen, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, más o menos Más o menos Oye, amiga ¿Qué ambiente usted cree que se va a manifestar ahora? Todos bien contentos Todos estábamos ya bien desesperados ¿Verdad? Porque empezaba la temporada nuevamente Entonces, este Yo espero que toda la gente esté contenta Disfrutando Muy calmada De que no se desborde de más la alegría ¿Verdad? Imagínate, yo estoy esperado A la cabeza me olvidó Pero bueno Oye, amiga ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu marcador? Porque todos Porque el marcador es el final Pero tú traes un marcador ¿Cuál es? Pues yo creo que como un Seis a dos Si me saco la quinela Que no me da Ah, como un seis a dos ahorita Cuando menos Oye, sí Todos queremos quinelas Invítanos Que no se pierdan Monclova contra Durán No, este Pues A disfrutar, ¿verdad? La temporada nueva Este Bien contentos Bien felices Y cuidándonos No descuidando Nuestra Los cuidados que debemos de tener ¿Verdad? Con la situación que estamos viviendo O sea Bien felices y contentos Pero cuidándonos Siempre cuidándonos Arriba Monclova Los acereros La furia azul Claro que sí Y arriba acereros Claro Chau Empezó la temporada de béisbol Claro Acereros es mi favorito No sabemos quién va a ganar Pero esperemos que Acereros Se lleve la corona nuevamente Soy Richie Briceño Por hoy Coahuila